Otra amenaza de paro de colectivos. La Unión Tramviaria Automotor, UTA, analiza realizar medidas de acción directa en reclamo de incrementos salariales y buscando la equiparación de los sueldos de los trabajadores de AMBA con los del resto del país. Corrientes no es la única provincia donde los choferes piden cobrar igual que los trabajadores de Buenos Aires. Se realizan asambleas donde se resolverá la posible huelga. Las empresas no pueden sostener el sistema en general y mucho menos los salarios. Después de la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional, dijo Gustavo Larrea, representante de la FATAP, no se descarta un nuevo aumento del boleto, que podría pasar a costar entre los 1.200 y los 1.400 pesos. La cifra ya no asustaría. La pelea política entre Javier Milley y Mauricio Macri desembocaría en la quita de subsidios dentro de algunas semanas en el AMBA. Allí el pasaje podría llegar a valer entre 1.400 a 1.500 pesos, lo que culminaría en un verdadero escándalo para los usuarios porteños. La industria registró en junio la segunda peor caída desde la salida de la pandemia. Según informó el INDEC, la actividad se desplomó ese mes un 20,1%, en lo que fue el décimo tercer dato consecutivo con valores negativos. De esta manera, el acumulado de los primeros seis meses del año cerró con una fuerte baja del 16,1% en comparación con el mismo periodo de 2023. La medición mensual desestacionalizada también fue negativa, menos 1,6%. Con relación a mayo, de ese modo, el índice de producción industrial manufacturero que publica el INDEC viene mostrando números negativos desde mayo de 2023, con la única excepción de una leve suba del 0,2% en febrero pasado. Echaron a la mitad de los trabajadores del Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación de Corrientes ubicado sobre calle Chaco frente al Parque Cambacua, en el edificio de Vialidad Nacional. De 60 trabajadores, 30 fueron despedidos y no se sabe qué pasará con el resto. Argumentan que el 50% de los contratados no cumplía funciones específicas y que eran cargos políticos designados por la cámpora, como en otras reparticiones del Estado. Estamos viviendo días muy dolorosos, dijo uno de los delegados de los trabajadores a una radio de la capital provincial. Los delegados gremiales sostienen que la incertidumbre es total, debido a que no cuentan con información sobre qué pasará en el corto plazo con esta delegación nacional en Corrientes. Seis días atrás, imágenes virales mostraron al titular de AFA, Claudio Chiquitapia, mirando fútbol en un lujoso yate anclado en el puerto de Monte Carlo, Mónaco, valuado en 7 millones de dólares. Disfrutaba de su estadía europea con motivo de los Juegos Olímpicos. La aventura de la selección dirigida por Javier Macherano. Terminó mal, porque la eliminó nada menos que Francia en cuartos de final en Bordeaux. Chiquitapia lamentó la derrota, pero respaldó al equipo. Gracias por haber representado y defendido nuestros colores hasta el final, cerró su posteo, seguramente desde el barco, llamado Huilecres, en la llamada Costa Azul del Mar Mediterráneo, posiblemente uno de los lugares más caros del mundo. Claro está, que el dirigente surgido de Barracas, antes veraneaba solamente en Mar del Plata, y posiblemente en las arenas del Brasil, donde todo es más barato y accesible para una persona de clase media. En octubre de 2023, casi 10 meses atrás, Noticias Taraguí informó, tras versiones que bajaban desde Mercedes, Corrientes, que Tapia, prácticamente considerado un prócer de la dirigencia futbolera, luego de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, habría adquirido 12.000 hectáreas de campo por la friolera de 20 millones de dólares. Chiqui, según se supo, habría colocado hombres de paja dentro del grupo comprador para ocultar su nombre, aunque después, era el socio que más aparecía por la zona para ver cómo va el negocio. Adquirió parte del establecimiento arrocero Cerro Tuna, que pertenecía a la sucesión de la familia Guiroi. Durante la fuerte sequía en Corrientes, Cerro Tuna fue denunciado por extraer ilegalmente a través de un canal artificial, Agua de la Laguna Merzaditas, ubicada en la reserva provincial de Liberá, a la que prácticamente la secó provocando un verdadero desastre ambiental con la muerte de peces. El dato reciente pasa por el gran movimiento de hacienda y de siembra de arroz en Cerro Tuna, con un buen volumen financiero y de comercialización, que coincide con el buen pasar económico de Claudio Tapia, tanto hasta de darse el lujo de trasladarse en una embarcación valuada en 9.800 millones de pesos en la Riviera Francesa. Sin dudas, las tierras correntinas siempre fueron muy buscadas por los desarrolladores de ganadería, forestación y explotación agrícola. Infelizmente, algunas son personas que antes no tenían un peso en el bolsillo, pero gracias a sus carreras de funcionarios públicos o de dirigentes deportivos, les facilitó mover mucho dinero del Estado o de clubes de fútbol en ventas de jugadores para peculio propio. El Chiqui no es el único exponente de la política deportiva o vinculado a los poderes del Estado y económicos, que adquirió campos en Mercedes con recursos posiblemente furios. Solo habría que pegar un vistazo y se encuentran a muchos más. Este viernes habrá una mínima de 4 grados y una máxima que podría alcanzar los 14. Con el cielo despejado, excelente clima y temperatura agradable en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui, único medio de investigación periodística de Corrientes. Suscríbete al canal de YouTube y déjanos tu comentario. ¡Gracias!